Yo estaba esperando un resultado que podía decirme que tenía coronavirus y podía ser parte de una estadística de la que nadie quiere estar, la estadística de los muertos. Mi nombre es Marcelo Toledo, soy artista plástico y estuve en Nueva York hace un par de semanas. Yo en Nueva York hice vida normal, salía, veía un café en la esquina, me tomaba el subte, agarraba el pasamanos del subte, bajaba y una galería, un museo, daba la tarjeta de crédito, me la entregaban, o sea, las posibilidades de contagio son tan grandes porque uno ve a tanta gente durante el día, el taxi, no sé, incluso el carrito en Ezeiza cuando puse las valijas. O sea, no podés saber ni quién te contagió, ni a quién vos podés contagiar, por eso es tan importante esto de la cuarentena y de quedarse adentro realmente, para evitar el contagio. Empezaron a pasar los días y ese decaimiento se transformó en unas líneas de fiebre, ahí llamé al examen. Había dos señores que parecían de ciencia ficción, todos con mamelucos, con cofias, con muchas medidas de seguridad, me dieron un guante, un barbijo y me hicieron los hisopados, me hicieron una placa de tórax y me sacaron sangre. Casi al quinto día, al cuarto día y medio, viene la doctora y me dice, mirá, te dio positivo el coronavirus. La angustia por la espera de los resultados de la prueba de diagnóstico fue especialmente dura. La mayor angustia o la mayor preocupación fue cuando esperaba todos los resultados y un día que leí o vi en televisión, ya no recuerdo, hoy hubo una quinta víctima fatal por el coronavirus en Argentina y ese día no pude ver más noticias. Marcelo también tuvo que advertirle a las personas que estuvieron en contacto con él que las autoridades controlarían su estado de salud. Cuando me llega el resultado del coronavirus hice otro mensaje contándoles que me había dado el resultado positivo y que les pedía por favor que estuvieran más atentos porque habíamos estado en contacto y por otro lado les explicaba que el Ministerio de Salud de acá de la Ciudad de Buenos Aires me había pedido un listado de todas las personas con las que yo había estado en contacto y los números de teléfono. Yo soy un sobreviviente de esta enfermedad, de esta pandemia y creo que en mi caso como nunca tuve estos síntomas fuertes, es decir, de quedarme sin aire o demás, no sé si puedo decir que pude ganarle al coronavirus, si le gané porque hoy estoy bien, estoy con salud y estoy hablando. ¿Has vivido la enfermedad o alguien cercano la ha vivido? Cuéntanos su experiencia en los comentarios y síguenos en nuestra página boanoticias.com y en las redes sociales bajo Boa Noticias. Toda la información minuto a minuto.